Este 2021, la felicidad del atardecer en la Semana de la Cerveza. Todas las tardes en todos lados, desde el predio, desde el aeropuerto, desde la expo, desde la iglesia con la misa, desde el centro, desde la fábrica, a la noche, desde el escenario mayor. Te traemos todas las actuaciones de ellos, de José Vélez, del Puma, de Desacados, del Pipa, si viene, Nene Malo, no, ese otro, Las Soles, Sombras, Wasp, Guachiturro, Dama Gratis. No, no me gusta, que no vengan. Murga, Carnaval, Canto Popular, estaremos en la Canto Popular, estaremos en las Termas, estaremos en todos lados, estaremos en la Regata, estaremos en la Carrera de Mozos, en el Rey del Shop, en el Manteñito. Estaremos en la competencia del Hombre de Acero. Marcilo. ¿Qué? Marcilo. ¿Qué? Que no hay semana. Y el sorteo del auto no se hace. Y las jarras, y la moto, y los televisores. Hay que quedarse en casa y hasta nuevo aviso. Sí, quedate en casa, escuchando La Felicidad del Atardecer, acá en La Felicidad 1420. Quedate en casa.